Amoroso Desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada Porque pienso separarme Desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada Porque pienso separarme Cuyagmi, cuyagmi, ni marmelli Cuyagmi, cuyagmi, ni marmelli Pásame otra, pasarellar Manana, cuyagmi, ni marmelli Cuyagmi, cuyagmi, ni marmelli Cuyagmi, cuyagmi, ni marmelli Pásame otra, pasarellar Manana, cuyagmi, ni marmelli Con todo cariño Para mi departamento de Ancash Callejón de Guaylas Los Conchucos y las Carrientes Cuyagmi, cuyagmi, ni marmelli Cuyagmi, cuyagmi, ni marmelli Pásame otra, pasarellar Cuyagmi, ni marmelli Cuyagmi, cuyagmi, ni marmelli Loca me tuviste su tiempo Mi gran amor Ahora no quiero su cariño No, por favor Loca me tuviste su tiempo Mi gran amor Ahora no quiero su cariño No, por favor Pampas, Payasca, Cabana, Corongo, Siguas, Fizcarral, Antonio Raimondi, Pomabamba, Pizcabamba, Guari, San Luis, Asunción, Polonesi, Guaraz, Guayla, Chimbote, Casma ¿Y dónde está mi gente en la China? ¡Sentando! ¡Ey! ¡Tomando! ¡Ey! ¡Chileando! ¡Ey! ¡Fuentecita! ¡Fuentecita! ¡Salud Miguel Ángel Rosa y Nancy Rascón! ¡Qué gentita! ¡Qué gentita! Me voy a la fiesta y me pongo a bailar así, así, así Sago mi cerveza y me pongo a chilear Paso lleno de Fierrito